Lo que estamos atestiguando el día de hoy aquí es muy importante porque es apoyar al usuario, a la gente, a la gente de colonias populares, de sindicaturas, de comunidades que han venido demandando, exigiendo, reclamando un mejor transporte público. O sea, buenas unidades, que estén dignas, decorosas, pero debo reconocer mucho el aporte que están haciendo los dueños de los transportes, los aliancistas, porque se han puesto mucho de su parte, entendieron el mensaje de la ciudadanía y también de la necesidad de dar un mejor servicio y calidad y también de ahorro, porque debo decir que estos nuevos camiones pues tienen ya, son menos contaminantes, creo que el hecho de que adicionalmente tenga esta innovación pues les permite gastar menos en combustible, pero algo adicional, tienen aire acondicionado, sistema de videovigilancia y algo que me parece muy relevante, atención para personas con discapacidad. Mi gobierno está aportando y apoyando con todo, respaldando a la inclusión. Tenemos que ayudar mucho a esta población y el ejemplo que están dando los transportistas privilegiando la atención a ellos es muy valioso para todo el pueblo de Sinaloa. El contar con sistemas de videovigilancia pues marca un antes y un después, porque pues no ha habido asaltos, esperemos no los haya, pero eso implica también porque están bien conectados, están conectados a C4, habría una capacidad, hay una capacidad de respuesta inmediata, que se sienten más seguros los choferes y obviamente la gente que se sube a los camiones. Gracias. Gracias.